Ponte Traviesa Ponte Traviesa Ponte Traviesa Ponte Traviesa Ponte Traviesa Ponte Traviesa Sácame la lengua que te vas a ver Así que mueve los pies 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 Rompe cintura cadera y no pare Sube el volumen DJ que ya se aguanta Con su movimiento letal nadie la para Vamos arriba la soltera Y la casada que aquí se prendió La rumba y sigue hasta mañana Sube el volumen DJ que ya se aguanta Con su movimiento letal nadie la para Vamos arriba la soltera Y la casada que aquí se prendió La rumba y sigue hasta mañana Ponte Traviesa 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 Te esperaba Vengan si si Cogerlo Easy Pasa el terror Y para la grande La shori Atacando ese bote Y dale Bam 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 Y dale Rompesintura Mami tu si estas dura Tu con temperatura Que tu Bam Bam Y ahora rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura B.J. Emma Rompe cintura, rompe cintura, rompela, rompela, rompela Y ahora rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura, rompe cintura, rompe la, rompe la, rompe la Chúbele volumen DJ, ponte traviesa 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 DJ Emma Gracias.